La suspensión de clases del 20 de marzo al 20 de abril incluye educación básica, media superior y superior, así como escuelas privadas. La idea es que los alumnos asistan a las escuelas solo hasta el próximo viernes y aprovechar estos días para enseñar a los estudiantes los protocolos de seguridad que se requiere practicar para prevenir el coronavirus, informó Rubén Calderón Luján. Las clases, el último día de clases sería el día 20 de marzo y se reanuda el día 20 de abril. Quiero decir que no son vacaciones. Dejar muy claro que no son vacaciones ni esa ampliación de periodo vacacional. Es un periodo de receso por esta contingencia. Periodo de receso. Es todo. Toda la educación, tanto básica, media superior, superior. Pero nosotros estamos tomando esta semana, estos cuatro días para llevar a cabo todos los protocolos establecidos, socializarlos. Esa es la finalidad, socializar, porque entre más se abunde, más claro queda.